Con la participación de más de 20 bandas musico-marciales se cumplió la versión número 17 del Encuentro Nacional en la Ciudad Señora. Con las cámaras de CNS Noticias Buga acompañamos la programación cultural. Gracias a Dios fue un éxito, tuvimos la participación de más de 12 departamentos y la asistencia fue masiva. Cada banda inició el desfile a las 9 de la mañana que salió del Parque Bolívar y se hizo un recorrido hasta las instalaciones del Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. Aquí presentaron sus coreografías y se le entregó reconocimiento a cada banda participante. Desde muy temprano llegaron a la Ciudad Señora las diferentes agrupaciones que confirmaron su participación en el 17º Encuentro Nacional de Bandas Musico-Marcial. Con la asistencia de más de 20 delegaciones, este encuentro sigue ganando espacios a nivel nacional. Total, mucho interés, inclusive hubo agrupaciones que no pudieron participar porque la verdad el cupo ya estaba totalmente copado todo, pero se quedaron con el deseo de venir. Usted sabe que Buga es una ciudad turística, religiosa y todo el mundo quiere estar en Buga. Para la realización del Encuentro Nacional de Bandas Musico-Marciales en la Ciudad de Buga se tuvo en cuenta todos los detalles para que los asistentes pudieran disfrutar de una programación especial en el Coliseo de Deportes. Excelente William, desde hace tiempo se venía coordinando a través de los diferentes comerciantes que han apoyado este evento cultural. En la parte logística, ¿qué se hizo? Se organizó la banda y se organizó las diferentes bandas para que la mayoría de gente disfrutara del desfile. Con el éxito y la convocatoria que ha arrojado este encuentro nacional, ya se piensa en la próxima edición. Pensando el próximo año, hacerle un ajuste a organizaciones y seguir contando con el apoyo del compañero André Felipe López, que es una persona de gestor cultural en el cual también se buscó unos recursos para realizar este evento. Hoy así, como por las calles de la Ciudad Señora, se pasearon las diferentes bandas que una vez más le dijeron sí a Luis Fernando Yepes y al Encuentro Nacional de Bandas Musico-Marciales que tuvo como sede a Guadalajara de Buga. Uy, que no lo hagas, CNS Noticias, Buga. Así vivieron los directores de las diferentes bandas musico-marciales, el Encuentro Nacional que se concentró en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. La verdad, muy emocionante porque así hay que promover a los jóvenes, en la cultura, en el deporte. Qué más que estar aquí en el Encuentro de Bandas, aquí en Buga, muchas gracias por la invitación a los bugueños, ya que nos hacemos conocer culturalmente. Venimos con un proceso que inició en este 2022, venimos con una banda femenina de un colegio público, venimos con muchas expectativas, se trabajó durante todo el año, iniciando en el mes de febrero y pues con esta presentación prácticamente estamos cerrando lo que es el trabajo de este año. La banda desde su fundación hace cuatro años se ha venido presentando en este festival, en este encuentro. Bueno, desde Larribo acá hemos sido muy bien atendidos, un buen evento, un evento donde se fomenta la cultura, donde se fomenta la música, como cada año participando y dando lo mejor de cada uno. ¿Cómo hacen, profe, para mantener este género, para decirle a los muchachos que se puede hacer otra actividad diferente a las que ya conocemos? Es complicado, porque lastimosamente las redes sociales nos están robando el tiempo de los muchachos. Y también para sumarle a eso de que los municipios apoyan muy poco, los entes públicos apoyan muy poco las actividades deportivas y culturales. Entonces nos está ganando la batalla la tecnología. Los muchachos prefieren quedarse en la casa chateando en un celular que ir a participar de un deporte o de una actividad cultural. Nosotros manejamos la categoría tradicional. Es una banda de 60 integrantes, en la cual ellos es institucional. Viene del colegio, del Instituto Nacional Mixto. Somos muy reconocidas a nivel del Cauca Nacional también. Y pues hacemos trabajo todas las noches, ya que los niños en la mañana y en la tarde ellos estudian. Entonces les queda libre el día, en las horas de la noche, a esa hora hacemos el ensayo. Mi banda está en la categoría tradicional clásica, se llama Águilas de Juego y representamos el Cuerpo Bomberos de Tuluá. Pues tenemos 10 minutos de coreografía con movimientos asimétricos.